Estamos llegando ya al sitio que nos mostró Estamos llegando ya, que preciosa se ve la mansión No mires mi hermano hacia atrás, miro que preciosa es Caminemos con más diligencia que Cristo el Señor Y acerca se ve, estamos llegando ya Estamos llegando ya alza tu vista y verás La preciosa mansión celestial Estamos llegando ya Estamos llegando ya Caminemos ligeros hacia el frente Que pronto estaremos unidos a él Música Mira yo veo el resplandor en la ciudad prometida El resplandor es de Cristo que con su luz la ilumina Mira el mar de cristal Mira sus calles de oro No desmayes hermano adelante Que pronto estaremos unidos al Señor Estamos llegando ya Estamos llegando ya Alza tu vista y verás La preciosa mansión celestial Estamos llegando ya 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 Caminemos ligeros hacia el frente Que pronto estaremos unidos a él En la noche Que pronto estaremos unidos a él Advanced Auto cierra Gracias.